Vamos a hablar con Raúl Firpo que está del otro lado Dale, dale Hola Raúl de Radio FMQ te estamos saludando Hernán Codaquién y Sebastián Kerle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan muchachos? ¿bien? Bien, muy bien Raúl, ¿vos cómo andás? Bien, 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 por suerte todo bien Bueno, te veo trabajar a diario en el Estadio Centenario Sí, bueno, creo que en un tuit mío lo puse Ser el dirigente responsable del estadio Quien está en el día a día para ver, bueno, Lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estadio Centenario Bueno, la verdad que es una tarea muy, muy, muy compleja Mucho más compleja de lo que uno se imagina cuando no lo hace Uno va a la cancha, lo siente como su casa Pero una vez que empezás a meterte en el mundo del estadio Empezás a cruzar las paredes, empezás a meter por dentro Empezás a encontrar con una estructura muy grande, gigante Que obviamente va pasando el tiempo y hay que mantenerlo Y tiene cosas que hay que empezar a trabajar rápido Bueno, de hecho vos tuviste, me parece, una gran idea De poner eso en tuit Y recibir así los reclamos del socio que fue a la cancha el otro día ¿Cómo te surgió esa idea? Lo que pasa es que uno, a ver, por ejemplo Yo tengo mis amigos y mi colega de comisión directiva Que van a la placer Mi familia y mis amigos de siempre Que vamos a la indobesada todos juntos Cada uno es conocido Que van y te van diciendo Pero uno la verdad que no puede tener ojos en toda la cancha Y la mejor mirada es la del socio que va a su casa Que es el estadio, la casa de cada uno de nosotros Y son ellos los que te pueden dar ideas, te pueden dar quejas Que a mí me sirve como una retroalimentación importante Para poder actuar rápidamente ante un problema Nadie quiere que un socio entre un baño y lo encuentre sin iluminación Que alguien se siente en la placer Y se encuentre con una butaca de soldados destintada Que vayan a un parco en la cabina y se sientan incómodos Nadie quiere eso Entonces si lo podemos solucionar Lo vamos a hacer La idea es que nos digan todas las cosas que ven Que yo y los empleados Porque recordemos que tenemos a Adelán Chicha Velázquez Como intendente y a los empleados Que son los que continuamente están en el estadio Pero a veces claramente no hacen uso Como un socio que va a ver un partido Entonces no se encuentran tal vez por la situación Incómoda frente a algo Entonces me parece que era mejor A preguntarle a los socios ¿Qué es lo que ven? Y después de un partido tan, tan, tan importante Que va a jugar el domingo En cantidad de que... Sí Ahí se cortó Venía más o más sobre la comunicación Está hablando Raúl Fir Por el directivo responsable del estadio Centenario ¿Sí? Enseguida vamos a retomar el contacto Sí, hablando de... De la inmensidad que es el estadio Centenario A la hora de un mantenimiento Claro, dijo Tiene sus años, es complejo ¿Estás Raúl? Sí, estoy acá, estoy acá No sé si se había cortado o no Sí, como que se había ido en sí Ah, no, no Se había ido la comunicación Y de los reclamos que recibiste ¿En dónde se focalizó el reclamo del socio? Y de la socia Yo hice como un ranking de cinco cosas De las cuales una fue... ¿Me escuchan bien, no? Sí, ahora sí Perfecto Ah, perfecto Uno es el tema de los baños de la Indio Gómez Alta Que no tenían una buena luz Y no tenían agua En algún momento el baño de mujeres no tenía su litio de agua Y también la escalera de la Indio Gómez Cuando la gente salió se encontró que no había luz Y yo lo viví en carne propia Porque estaba con mi familia Con mis hijos y con mi mujer En la escalera bajando Me encontré con la luz apagada En ese momento nosotros nos comunicamos por Handy Hablé con el intendente Con uno de los empleados Que está pasando esto Ellos corrieron hacia la térmica Que está ubicada cerca de los baños De la Indio Gómez Baja Para que se den una idea de la distancia Y yo mientras tanto iluminaba los pasillos con mi celular Para que la gente no tenga ningún inconveniente Al caer se iba por el estilo Cuando ellos lograron identificar el problema de la térmica Y prendieron la luz Ya se había ido grueso de la gente Así que hoy tomamos cartas en el asunto Para que eso no vuelva a suceder No identificamos la térmica y el problema En el tema del agua Tuvimos un inconveniente con la bomba Y el suministro de agua desde la calle Con un flotante Entonces hoy también ya lo corregimos Y ya tenemos el suministro Este funcionando Y estamos agregando luces Hoy compramos nuevos leds Para dentro de los baños Porque el foco que está por fuera Que se deja siempre por fuera Por miedo a que se rompa Porque la gente a veces tiene a veces interés O bueno Hay gente que tal vez no los cubia Como tienen que cuidar se rompa Yo decidí ponerlo igual Adentro Todo el día De cada baño De la gente que me falta Para poder tener una luz Mucho más fuerte A la hora de tener que ir a los baños Después tuvimos un tema Con uno de los comentarios Que tenía que ver con También con una parte de los baños De la platea Que ya me gustaba bien Algo de los puestos De bebida y comida Que también ya lo hemos charlado Y bueno Y algunas ideas Algunas ideas Que son muy importantes Una de las ideas Es la que decían Que por qué no lo abrimos Los portones Que comunican La índole a hombres alta La índole a hombres baja Ya que somos todos socios Eso antes se tenía cerrado Con una cuestión De venta de entradas Para que la parte de arriba Sea exclusividad del socio Ahora como no hay venta de entrada Somos todos socios Por lo tanto Se podrían abrir Hoy lo hablé con Facundo González Así que me quería ir al socio Y me dijo Mañana vamos a hablar De la seditaría Pero el 99% Que lo vamos a poder abrir Así que imagino Que no habría problema Con eso Tenemos que abrirlo Haberlo con Provisión Y a trair Pero no creo que haya problema Y eso va a permitir Una mejor evacuación De la gente A la hora que termine el partido Y bueno Estamos trabajando En lo que tiene que ver Con la escalera Vamos a quitar Los escalones amarillos Para que tengan Una mejor medida De seguridad Y bueno Tenemos muchas cosas más Sí, sin dudas Entre las ideas Supongo que a largo plazo ¿Está la de sacar El alambrado En la ex Chapuraña? Mirá Ahí está el proyecto De la Secretaría de Obras Y de la Secretaría Nuevos Proyectos A cargo de Cristiano Berto Y de Vanina Ellos fueron quienes Llevan adelante Las conversaciones Yo como responsable Del estadio Los acompaño Y pongo a disposición Todo lo que haya que hacer Para poder hacer la obra Tenemos un primero Que de Aprevides Para hacerlo Porque obviamente Queremos dar Un servicio Diferente Al socio Que quiera Quiera ver Un partido De cine alambrado Aprevides Dijo que sí Y nos dio A ciertos puntos Para poder Llevarlo adelante Es decir Tienen que estar Las personas sentadas Están en una Salida de emergencia Haciendo a San Vicente López Nuevos baños Bueno Cámara de seguridad Mucho más precisa Salvarme a identificar Cualquier problema Todas cosas Que se pueden hacer Cosas que nosotros Tenemos claros Que eran lógicas Que iban a pedir Y que eran lógicas Poder hacer en valor Acá lo único Que nos está No digo Sino que Estamos viendo No solamente Todo esto Aprevido de policía Sino también Todo lo que tienen Con la inversión de dinero Claro Con las obras Tanto Vanina Como Cristiano Están llevando adelante Todo lo que tiene que ver Con costo De De butajas Y ver cómo Vamos a hacer La financiación de eso Por medio de una prevencia Creo que eso Tenés que cerrarla Como era antes La platea Que era platea preferencial Es algo así Yo creo que es algo así Pero con la La diferencia Es que sin alambrado Claro La diferencia es sin alambrado Pero tenés que Cerrarla como si fuese La platea preferencial Como era antes Exactamente Solo tienen ingresos Aquellas personas Que van a estar Bueno Van a comprar su lugar Y bueno Obviamente Con un registro De datos Separados De lo que tiene que ver El registro tradicional De socios Porque por seguridad Pero viene Necesita saber Quién es una persona Que ingresa En el sector Yo hace poco Estuve hablando Con un compañero de trabajo Que es socio En el sector ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pusiste fotos De los daños a ocasión? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos encontramos hoy, bueno, ayer en realidad a la tarde, nos encontramos con los baños perotos, nos encontramos con las... nosotros tenemos mochilas y el desagüe de la mochila es de plástico, todo lo que debe ser, no podemos tener una mochila de cerámica como tenemos en casa, porque obviamente eso puede ser un elemento contundente, me explico, si se rompe tiene piedras para tirar, entonces la policía previene que lo autorice, tenemos mochilas de plástico que son muy fáciles de tal vez de romper, porque es un plástico, entonces, bueno, nos vimos que teníamos 4 o 5 baños perotos con las mochilas tiradas y el desagüe a un costado, los chiles solamente colando con el agua saliendo para afuera, y bueno, yo lo puse hoy, una de las varias polémicas, no andaba a las camillas, no había agua, entonces decidieron romper para poder tener agua, yo, viste, digo, un baño no puedo romper y ahí, es lo raro, es lo loco que vos saques una mochila y tengas agua y rompas cuatro más, o es decir, eso ya para mí es maldad, o es una situación que no me importa nada, lo rompo igual, esta cosa de que, bueno, no están muchas reglas, y hasta una persona por ahí me ponga que no es tan grave, si, para nosotros nos quita tiempo, nos quita hoy empleados, que yo tenía pensado que empiecen a pintar, bueno, nosotros hemos empezado pintando los baños de la pestea, del lado de la, del lado de los baños adentro, quiero pintar los baños de arriba, yo estuve dos empleados tratando de poder limpiar y ordenar todo el desastre que se quedó con todo el agua ahí, y el plomero tratando de acomodar todo de nuevo, entonces, a mí me da impotencia y bronca por el hecho de que uno tiene una planificación, quiere dar lo mejor y pasa a muchas cosas, bueno, lo estamos arreglando, estamos poniendo todas las canillas nuevas, para que no haya ningún problema en ese listo de agua, y nada por el estilo, cambiando iluminación, pero también que un poco lo hice para que se tome conciencia de lo difícil que es, que si los socios que ingresaron al estadio y no pudiéramos las cosas, no pudiéramos en nuestra casa, va a ser difícil mantenerlo. Raúl, yo tengo dos consultas muy puntuales para hacerte, la primera, a ver, quisiera saber o quisiéramos saber también qué te pasa a vos, porque vos sos una persona dentro de toda la comunidad o de la sociedad que nos incluye, y es parte de la gente que fue al estadio, entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque también sos parte responsable de todo lo que sucede, y uno se preocupa por darle comodidad a la gente. Dicho esto, te quiero consultar si vos considerás que estamos preparados como para, en el Estadio Centenario, liberar a la gente de ese alambrado que está en la Chapudraña. Bueno, yo creo que sí, la gente de Quilmes tiene que entender que el fútbol va hacia otro lado, creo que acá hablamos de tener un lugar privilegiado con una vista para disfrutar del fútbol. Yo creo que ayer, por ejemplo, haber visto, ya estoy perdido, el domingo, sí, ayer, ya estoy sumareado, haber visto lo que tiene que ver con un partido, ver el gol de Anselmo, sin alambrado, muchos que se quejan de banderas, y ver el gol de Anselmo, y disfrutarlo como le pega la pelota, y creo que es una cosa más linda. Además de noche, además de la tardecita noche, la noche, el Estadio Centenario de Noche es hermoso. Sí, por eso, creo que debe ser una de las cosas más lindas. A ver, cuando uno va a la platea, yo no soy de ir a la platea, salvo que ahora que estoy con estos detalles voy y vengo, pero yo voy siempre a la línea, pero ver lo de la platea, cuando vos tenés ahí al jugador, parece que es una de las cosas más lindas. Yo creo que hay que tomarlo como un avance, hay que tomarlo como un cambio en la sociedad, eso no quiere decir que las fiestas sean las mismas, no quiere decir que no se miente, no se estante, ni nada por el estilo. Al contrario, creo que sentirse a ver el fútbol, a mirarlo de otra mirada, y disfrutar un poco mejor las cosas. Creo que se puede hacer. Yo, a ver, mi familia, mis hijos, mis mujeres van arriba, y una de mis hijas me dijo, papá, fui al baño, del año domestante, me encontré como que todo oscuro, miro miedo, y la verdad que ahí donde no puede ser, que si lo veo yo, lo veo en mi hija, tienen que verlo más gente. Ahí puse el tuit, eso fue ayer. Y la verdad que es verdad, es decir, yo lo veo un carnet propio, la verdad es que yo voy a un palco en donde tengo aire acondicionado, tengo masifas y veo el partido en un ámbito diferente por ser dirigente. Yo voy al mismo lugar de la tribuna, andaban todos, y los que me conocen de la cancha hace muchos años, aunque siempre estoy en el mismo lugar, hoy vengo todo el tiempo. Entonces yo sé lo que les pasa a las personas, sé lo mal que se bajó con la escalera, con una luz apagada, porque lo vi, y yo corro tras el ideal de la solución. Por eso pido ayuda a que me digan qué cosas están mal, qué cosas se pueden corregir, y nuevas ideas que nosotros vamos a notar a las personas adelante, si es que se puede. Raúl, lo otro que quiero consultarte, es porque tal vez también lo llevamos a conocimiento de la gente, el otro día hubo una interrupción del sistema de riego en el campo de juego, el día del partido de Copa Argentina, y suponiendo esa cuestión puntual, se rompe, ¿cuál es más o menos o aproximado el valor de una reparación para el sistema de riego, por lo que se rompió? ¿Es como para tener en conocimiento, más o menos, y que la gente entienda lo que cuestan hoy las cosas, lo económico? Me gusta la pregunta porque hablamos de números, aunque yo no soy como Mateo o Gastón, que son contadores y tienen los números súper frescos, veo lo que vivo en este país y veo las diferentes cosas. Hoy voy a dar tres ejemplos de datos para que tomen en noción la gente de lo que se gasta en el estadio. Un arreglo de riego, que nosotros ahora tenemos algunos problemas ahí con el riego y con una parte de la instalación de los caños del PNC, estamos hablando alrededor de 600 y 700 mil pesos en la riego. Eso es para que el riego tenga en el campo de juego, para el ingeniero, para los cancheros y guicoteras, que son los que se encargan a todo eso, puedan disponer de un riego que llegue a todos lados parejos y podamos tener un buen riego por las noches y demás del estadio, sin tener que estar el personal ahí real. Después hoy, por ejemplo, el tema eléctrico de las cuatro luces LED que estamos poniendo en los baños de la Índigo Metalta, entre los pocos LED y el Calve, son alrededor de entre 20 y 25 mil pesos. Estamos haciendo una nueva instalación eléctrica en el comedor de la Giza Centenario para poder utilizar todo lo que es la merienda de desayuno, entre cafeteras, totadoras, amas eléctricas y demás, que es lo que nosotros llamamos el estilo hotel. Por lo tanto, se necesita mucho más comas corriente, porque si no, aparte de la fase sobre caliente, se atan las preguntas. Bueno, hoy la obra que vamos a hacer mañana, entre cables y comas corrientes, son otros 40 mil pesos más. Esas son cosas que hoy surgieron y que estuvimos corriendo detrás de eso para que el club gaste lo menos posible llamando a gente conocida, amigos, carretería, a todo lo que nosotros podíamos para bajar el puerto. Y así continuamente, ahora estamos hablando del tema de los baños, que vamos a poner grampas, que más cosas, y nosotros el pequeño barterí. Y bueno, y así todos los días, cuando uno llega al final del día, es hasta un número que a veces asusta, porque obviamente mantener una estructura tan grande lleva mucho dinero. Y eso es lo que a veces uno dice, ¿cuánto esfuerzo hacen para poder lograr tener el resultado que tienen para que después uno entre un baño y se encuentre con 3, 4 mochilas tiradas en el piso como si no fuera nada? O que ya hacen un graffiti, o si entonces te duele, a mí me duele. Es como mi casa de estallo. Pero bueno, vamos a seguir para adelante porque la mayoría de nosotros dirían 99% o no hace. Son poquitos los que no les interesa. Bien, ¿cómo sigue o cómo termina el tema de colaborar, te acordás, con el tema de la cocina y el comedor de la bella Centenario? Súper contento, Flaco, la verdad estoy súper feliz con eso porque la lista cumplimos en el 99% al jefe de cocina. Es decir, Martín, que es el jefe de cocina, no podía creer que lleva todos los días para decir a Papá Noel, extraía todos los días y llevaba algo. Le dio una licuadora, una finipime, una primera de fútbol, la cafetera, la dotadora. Bueno, estamos en una última parte que tiene que ver con la parte de los platos, ahí estamos sabiendo unos presupuestos y a ver si nos dan una mano algunos socios que tienen que colaborar y ya estaríamos con eso. Y ahora vamos a empezar el proyecto de lo que tiene que ver con la estructura de la cocina. Es decir, estábamos viendo, estoy en detalle, la tampana del extractor de la cocina, pero es una tampana que no es con la que tenemos en casa, es una industria de tamaño restaurante. Entonces todo ese proceso porque se hacen comidas para 30 o 40 personas, cuando estábamos viendo ese detalle para poder ver si nos mejoramos para que tenga una mejor extracción. Estamos con la posibilidad de buscar un anaje de seis sonrallas nuevas para poder tener más a disposición a la hora de la cocina. Es decir, ahora no estamos metiendo con la estructura. Pero bueno, estamos yendo ahora un poco más lento porque la estructura de la concentración está a 10 puntos. Yo ya vengo teniendo firma de la gente del grupo técnico y me dicen que estuvieron muy bien en la concentración y durante la salida del partido así que eso nos pone muy contentos los jugadores están felices. Entonces, sé que vamos por un camino y obviamente agradecer a la cantidad de socios que me escribieron y me donaron y me siguen donando cosas. La gente aquí no se merece un montón de nuestras alquinas. Ojalá que este año se nos vuelva a reaccionar. Te traslado un oyente de Villa Urquiza que te está escuchando dice, bueno, agradezco todo lo que está diciendo planteo una duda si podría también usar los baños de la visitante que no se usan ver si se podrían conectar con la lateral sin abrir la visitante pero sí que se permita también usar otra alternativa de baños que reitero están inutilizados. Gracias. Es verdad. Es una de las cosas que me preguntaron en el tweet. Yo lo estoy viendo a nivel de estructura. mañana vamos a recorrer al sector para ver qué están en deterioro están de no usarlo y cómo lo podemos poner puesto en valor y hay que hablar con la Secretaría de Socios de la Policía de la Previde cómo podemos habilitarlo sin que haya ningún tipo de inconveniente con medidas de seguridad con respecto a la milagrosis baja y los dirigentes visitantes y ahora la milagrosis alta. Es una de las posibilidades de poder abrirlo y comprimir el uso del baño para que toda la chapuraña tenga la posibilidad de un segundo baño y no tenga que defender de la chica en la goma baja. Raúl, un abrazo grande y gracias por esta charla. Gracias a ustedes por llamar y bueno, ojalá que la gente pueda ver los cambios y se ponga feliz. Ahora, cuando vengan por Vicente López el próximo partido cuando vengan hacia arriba van a poder ver que se empezó a pintar la Indio Gómez Salta. Hoy estamos ya por más de un cuarto de pintura ya hecho así que eso es lindo porque cuando venís a tu casa la querés ver linda desde afuera. Por supuesto que sí. Un abrazo grande, Raúl. Un abrazo, que estén bien. Raúl Firpo, el directivo responsable del Estadio Centenario. Como si fuera el intendente, claro, es el intendente de la parte directiva, el intendente operativo desde el mantenimiento de Chicha Velázquez.